El 22 de agosto, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de Nuestra Señora la Virgen María, Reina del Universo. Aunque lo hemos dicho muchas veces, repitámoslo también ahora, esta celebración litúrgica tiene una profunda base bíblica. Ustedes saben lo que suelen decir los cristianos no católicos, especialmente cuando se refieren al Rosario, al Santo Rosario. Dicen, bueno, ¿de dónde sale ese misterio de la Asunción de la Virgen? ¿De dónde sale ese misterio de María, Reina de todo lo creado? Esos son inventos, eso es idolatría de los católicos. Una lectura atenta de la Biblia nos muestra que no es así. Una lectura atenta de la Biblia nos muestra que parte del plan de Dios es que nosotros participemos de su reinado. Tal vez la frase más evidente la dice San Pablo, si sufrimos con él, reinaremos con él. Esta frase está en la Sagrada Escritura, así que con todo el respeto, señor protestante, vaya y lea su Biblia. Si sufrimos con él, reinaremos, reinaremos con él. ¿Y qué significa ese reinar? Significa una participación de la relación que Dios tiene con lo creado? Porque la relación que Dios tiene con todo lo creado es la relación que sólo puede ser descrita con la palabra Rey. Él es el Señor. La palabra Señor, la palabra Rey, sólo le cabe en propiedad a aquel que es Dios, aquel que es creador. Pero así como Dios nos ha participado tantos de sus bienes, así como Dios nos permite participar de su alegría, de su paz, nos permite participar de su sabiduría, de su pureza, de su generosidad, así como Dios nos permite participar del misterio de comunión que reside en él mismo. Esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice la primera carta de Juan. Así como Dios nos permite participar de su vida misma, porque dijo a través del profeta Joel, derramaré de mi espíritu, les voy a dar de mí mismo, de mi propia vida. Habitaremos en él, dice Cristo, refiriéndose a lo que va a suceder con aquellos que crean y que abran la puerta al Señor. Entonces no tiene por qué escandalizarnos esto. El Dios que nos permite participar de su vida, de su amor, de su compasión, de su santidad, de su existencia misma, pues también nos hace participar de su reinado. Y eso vale para San Pablo, y eso vale para ti, y eso vale para mí. ¿Por qué no va a valer? Para la bendita Madre de Jesucristo, en quien se refleja como en espejo limpísimo el Evangelio de salvación. Solo puede calificarse de caprichosa y detestable exclusión que nosotros pretendamos decir que ella no participa de ese reinado. Y por supuesto, ya que el misterio de salvación y redención se extiende a todo lo creado, como lo dice San Pablo, por ejemplo, en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos, donde dice la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Eso está ahí, en la Sagrada Escritura. Puesto que la redención de Cristo se extiende a todo, entonces es evidente que aquellos que participan lealmente, profundamente, santamente de esa redención, también extienden ese misterio de comunión en su reinado a todo lo que existe. Así que no nos avergoncemos de decir, ella es reina. En Cristo, desde Cristo y por voluntad de Cristo, ella es reina. Y también en esto, modelo bendito, ejemplo santo para nosotros.